El Museo de las Constituciones fue escenario de una de las Jornadas Culturales a 100 años de la Decena Trágica, que organiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con la UNAM. En esta ocasión, la doctora Josefina McGregor nos hizo reflexionar acerca de este suceso. La Decena Trágica tiene una importancia fundamental porque se interrumpe este proceso, democratizador que tenía el país, por un lado, y por otro, porque el mecanismo que se utiliza es el golpe militar. Entonces eso nos permite reflexionar sobre los procesos que se inician y no se completan, sino que se interrumpen. Te invitamos a que no faltes a las futuras ponencias que se llevarán a cabo por la conmemoración de estos hechos y así comprendamos la importancia de nuestra historia. El pasado nos permite encontrar explicaciones sobre el presente. No es que nos vaya a dar pautas de comportamiento ni nos vaya a enseñar el camino a seguir, pero sí nos ayuda a comprender por qué hemos llegado a donde hemos llegado y cómo hemos llegado a este presente. No te pierdas las actividades que tenemos para ti en los diferentes recintos que resguarda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y visita la exposición a 100 años de la escena trágica que estará en el Museo de las Constituciones hasta el 21 de abril. Visita la cartelera en www.hacienda.gov.mx-cultura y síguenos en Facebook y Twitter. La Secretaría de Hacienda te invita a conocer un poco más de historia.